Casi el 80% de concurrencia, lo cual es un porcentaje mucho más alto que en las últimas elecciones. También estamos muy contentos porque estamos teniendo un triunfo que supera los 55 puntos en toda la provincia, por más de 20 puntos, y es el momento para agradecerles a todos los entrerrianos. La democracia se construye con todos y creemos que Entre Ríos tiene un gran destino. Entonces, de camino a las elecciones generales, seguiremos profundizando nuestra propuesta seguiremos trabajando de la misma manera, una campaña limpia, donde no tuvimos ningún tipo de agravios para nuestros ocasionales oponentes. Creo que esto es lo que debe primar, y creemos que Entre Ríos hoy tiene una gran posibilidad de avanzar en lo que todavía tenemos pendiente. También quiero felicitarlos, quiero agradecerles a todos los partidos que componen este Frente Justicialista que creer Entre Ríos y que lo más importante no fue un acuerdo de dirigentes, sino que fue un acuerdo consolidado y que se ha visto hoy reflejado en este resultado electoral.